En Cruz de Guía, el concurso de Cultura Cofrade, con la colaboración de Caja Rural del Sur, formamos parte de ti. Ya sabéis que para participar tenéis que enviar vuestros datos al correo de Cruz de Guía, cruzdeguia.com, importante, un número de teléfono. Y solo por participar os lleváis un recuerdo de los amigos de Estampa Sevilla, con un cartel, un calendario, incienso, carboncillo para quemar el incienso. La verdad que está muy apañadito el detalle de los amigos de Estampa Sevilla. Es el detalle que se va a llevar nuestro concursante de hoy, Francisco José Cárcamo Palomo. Francisco José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Prefieres que te llames Fran o Francisco José? Fran, Fran, con cara de estar perfecto. Fran Cárcamo, que es que además así mandaste el correo. Como Fran Cárcamo, tiene 38 años, vecino del barrio de la Calzada, hermano de San Benito, sí o sí, lógicamente los negritos y la esperanza triana. Bueno, el reto lo conocen, ¿no, Fran? Sí. Venga, pues contestar 20 preguntas de Cofradías en tres minutos de tiempo. No se puede volver sobre la pregunta fallada o no respondida, así que si Rafa Gómez está preparado, tiempo. Primera pregunta, autor de la talla del Señor de la Humildad del Cerro del Águila. O Campo. No, Juan Manuel Miñarro. Salteras es un pueblo con dos bandas y tiene una calle en Sevilla. ¿Qué hermandad pasa por ella, por la calle Salteras? Paso. Palmete, Padre Pío. La tercera, costero, fijador, corriente. Pero hay cuatro costaleros que tienen un nombre específico para sus puestos. Los pateros. Los pateros, correcto. Cuatro. La cuarta, del diseño original de que pasó contemplaba bronce y caray, aunque hubo de sustituir este último material por madera noble por el elevado coste de la obra. ¿Te la repito? No, la quinta angustia. La quinta angustia, correcto. Quinta, nombre tradicional del encaje que rodea el rostro de alguna dolorosa. Rostrillo. El tocado. El tocado. El tocado, sí. La sexta, apellidos del autor de la marcha virgen de las aguas de nombre Santiago. Apellidos, los dos. De las aguas, Ramos, del segundo no lo sé. Ay, pues entonces no te la puedo dar por válida. Ramos Castro. La séptima. ¿Cuál es el paso de misterio que lleva más personajes femeninos? El valle. No, no. Santa Marta lleva cinco. La Virgen María, Cleofa, Salomé, María Magdalena y Santa Marta. La octava. En la lectura del reglamento de una cofradía, observamos que en el paso de Cristo solo formarán doce parejas de sirios. ¿De qué manda hablamos? El paso. En la Vera Cruz, en recuerdo de los 24 caballeros de Sevilla, ¿cuál es el número máximo de músicos que se permiten en una banda tras un paso de pálido? Indeterminados. Efectivamente, no hay límite, correcto. Diez. A la hora que tiene la entrada a la redención, la cruz de guías del museo va... ¿por dónde? Entrando a la campana. La avenida de la Constitución. Once. Durante la misa de los cultos cuaresmales, ¿el sacerdote viste generalmente con qué color? Moralo. Correcto. La doce. La puerta de los palos es por la que sale en la cofradía de la catedral. ¿Su verdadero nombre es...? Puerta de los palos, ¿no? No, puerta de la adoración de los magos. La trece. A vocación del Cristo de la hermandad de Pino Montano. Nuestro padre Jesús de Nazaret. Correcto. La catorce. El miserere que en ocasiones se escucha en cuaresma en la catedral de Sevilla está compuesto por... El lava. El lava, correcto. La quince. Así como estaba Santa María, dolorosa y sola, al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, así queremos estar presentes y operantes en el dolor y la soledad de los hombres, nuestros hermanos. Este es el lema de la hermandad de... Uf, ¿la carretería? La soledad de San Lorenzo. Quitando la madrugada, la cofradía con el ebradio de entrada más tardío es... San Gonzalo. El dulce, nombre tres y veinte de la madrugada. La diecisiete, color de las plumas de los romanos de la cigarrera. Negro. Correcto. La dieciocho. ¿Cuál es la primera hermandad que pasa por la avenida de la Constitución? La borriquita, el amor. Vale. ¿Cuál decía? El amor, la borriquita. No, no, no es la borriquita. Es el Cristo de la Corona. Ah, el Cristo de la Corona. Claro, es que esto tenía truco, tenía truco. Bueno, pues te ha respondido tan solo dieciocho, que no está nada mal. Dieciocho en los tres minutos. Y por mis cuentas, aunque después lo repasaremos, son ocho aciertos. No sé si tú llevabas los aciertos. No, no lo llevo. Bueno, pues son ocho aciertos los que yo he contabilizado. Esto después le pego yo un repasito. Y, bueno, formarás parte de la clasificación que encabeza José Ángel Cuenca Galante, que respondió catorce, respondió a las veinte preguntas y acertó catorce, que no está nada mal. Muy bien, pues, amigo Frank, Arcamón, muchísimas gracias por participar en el concurso. Venga, un saludo. ¿Pagas mucho por tu hipoteca?